Hola, ¿cómo andás? Bueno, acá Nacho Labrada, hoy te traigo una idea distinta, voy a hacer un desglose de una producción mía, de una sesión, de una producción, vamos a entrar ahí un poco en la sesión y vamos a desglosar los instrumentos así por pistas y vamos a ver cómo fui armando esa ensalada así de instrumentos y cómo trabajo yo. El tema que vamos a ver hoy es una versión de un clásico de No te va a gustar, del tema Te voy a llevar, bueno compuesto por Emi Branchiari quien participó acá con su voz y Frank Nasser, teclarista de la banda y querido amigo mío de muchos años que también participó con unas magias ahí. Nada, espero les resulte interesante, voy a tratar de seguir subiendo estas cosas como para compartir mi trabajo y bueno ya saben producciones Nacho Labrada acá en el cuarto de magia. Bueno y acá estamos con la sesión así como les conté vamos a ver un poquito de así rápidamente para no robarles mucho tiempo les voy a mostrar un poquito de mí de mi trabajo acá en esta versión de Te voy a llevar. Bueno básicamente tenemos un elemento que es la melodía que en este caso es la melodía sacada del tema original en este caso compuesta por tres elementos uno es el las voces mías haciendo ese efecto de o digamos. Tenemos una melódica apoyando la misma melodía y una flauta así nativa como étnica que le da un toque también de profundidad y de más indígena si se quiere. Bueno a esto por otro lado tenemos toda la parte del beat ¿no? Este beat ahí interesante como acústico tocado en un red o con escobillas bien baladesco funquero muy chill así que va como te hace mover la cabeza un shaker que le mete un poco de agudos a todo este ensamble percusivo una pandereta que también me gustó también el color que le daba esas dos cosas así en la parte del registro más agudo y también para darle como un toque más ciencia ficción si se quiere a esta parte no en todo el tema entra como un loop así medio trip hop así súper afectado que él también le da como una cosa medio cinemática ciencia ficción me gustó entonces esa combinación de esas cosas generan eso ¿no? también está el piano en la parte armónica yo generé como esta idea del arreglo abajo de la melodía de no te va a gustar con esto ahí sonando una armonía con una mano izquierda más activa haciendo como un riff medio cuartal ya cero el bajo apoyando eso tenemos una guitarra acústica que está doblada y arpegiada también aportando digamos a esta llevada siempre con un encare bastante rítmico bueno todo eso va quedando así también un órgano que cumple una función más rítmica que apoya así como los golpes fuertes del tacho de la batería por eso es bien percusivo es casi como un elemento de percusión más que más que un órgano armónico obviamente tocando los acordes correspondientes correspondientes y después acá unas cuerdas piscicato metiéndole un poco de profundidad a todo esto y hablando de profundidad hay un elemento que es lo que hizo frank nasser que participó divinamente acá en este tema que le metió como unos efectos también medios este abstractos que generamos con un cinte que generó con un cinte que es un monotrón también muy atrás le dan profundidad y le dan como una cosa también este medio caótica a esto que suena lindo y le agrega como ese caos que me gusta también contrastando ahí un poco y bueno así que todo es eso no también participó en mi branchiari con su voz ahí en algunas intervenciones en el tema quedó buenísimo y está justo en esta parte en realidad no está de mí porque es una parte más instrumental y yo quería como centrarme en el tema de la pero bueno eso mostrarles un poquito de mi trabajo acá como productor así que cualquier cosa a las órdenes me escriben se puede charlar armar planes de trabajo y bueno y la idea es seguir subiendo videitos de este tipo distintos trabajos y producciones que vengo haciendo que por suerte lo vengo haciendo cada vez más más allá de no ser tan conocido por eso este es algo que hace que hago hace mucho tiempo y aprendo desde hace mucho tiempo y me gusta mucho así que nada producciones acá presente nos vemos